Última función, fecha número 3 de esta Copa Oro 2023 para el Grupo D, para el Grupo de los Chapines, para el Grupo de Guatemala. Comenzaba su último encuentro de esta fase de grupos y quizás su último partido en esta competición, en la Copa Oro de CONCACAF, frente a Guadalupe. El último cruce y el más importante de todos. ¿Quién lo diría cuando uno pensaba que los cruces más importantes y cruciales iban a ser el primero con Cuba y el segundo con el clasificado Canadá? Así no lo fue. Guatemala jugó su último partido como el más importante y frente a la selección de Guadalupe. Los Chapines venían de hacer una gran actuación frente a Cuba, luego también igualando ante Canadá, quedando con las manos vacías, pero con un gran gusto y sabor a casi victoria. Y por último ahora, el último cruce y el más complicado porque Guadalupe había complicado a Cuba y también lo había hecho con Canadá. Una selección que se había ganado el respeto en este grupo de todos, pero faltaban los Chapines de Tena. El partido comenzaba y ya automáticamente era de esperarse y sucedió. Canadá ya le ganaba a Cuba y se ubicaba clasificado, dejándolo afuera luego por la diferencia de gol a Guatemala, que ya quedaba en tercera posición con tan solo la igualdad, debido a su falta de eficacia a la hora de convertir. No solo esto, sino que tampoco podía dominar el partido. Guadalupe era más. Guadalupe era superior y se iba adentrando en territorios guatemaltecos, que la verdad es que más allá del campo era local, porque toda su gente estaba con ellos, estaba para apoyarlos en todas las gradas, en todas las tribunas había Chapines por doquier que se hacían sentir locales en territorio estadounidense. No iba a tardar en llegar el primer gol del partido y mayor desazón para Guatemala, mayor frustración y fracaso, debido a que los 27 minutos Andréu Gravilón ponía el 1 a 0 para Guadalupe. Ponía las cosas muy, pero muy en contra para Guatemala, que tenía todo muy cuesta arriba y casi, casi que imposible poder dar vuelta a la situación. El futbolista del Versace, se tendrá ascenso a Francia, centro del Borne, cabezazo, ¡Gol! Gravilón, ¡Gol! ¡De Guadalupe! La revelación de la Copa Oro, lo hizo el futbolista del Torino, Andréu Gravilón, de cabeza, y la verdad, lo merecía Guadalupe. Pero milagrosamente Guatemala despertó, Guatemala fue por lo que tenía que hacer, fue por la clasificación, tenía ganas de seguir haciendo historia y tenía ganas de seguir en esta competición, demostrándole a su gente y no fallándole, porque a los 39 minutos antes de que termine el primer tiempo, y eso fue más que clave, apareció uno de sus héroes, Rubio Rubín, que ponía las cosas uno a uno, que igualaba las cosas para Guatemala y que le seguía dando chances de estar en la victoria y de poder clasificar a la próxima ronda, que era el único resultado que de ahora en más le convenía. Enganchado, centro con derecha para Rubín, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! Lo hizo Rubín de cabeza, a los 39 minutos del primer tiempo, festejan los chapines en New Jersey. El gol de la ilusión, el gol de la esperanza, se ponen a un gol de las clasificaciones. Guadalupe 1, Guatemala 1. Lo hizo Guatemala, mirá cómo están ahora. Mirá cómo se viven las tribunas de New Jersey. El primer tiempo se iba, cuando Guatemala más crecía, se terminaba la primera parte y esto hacía que vuelva a decaer el rendimiento, ya que volvió a entrar de mejor manera Guadalupe en la segunda mitad, en el segundo tiempo, y así lo hizo sentir y así lo hizo saber. Porque de una jugada que el árbitro iba a terminar cobrando mano a favor de Guatemala, en un tiro libre, luego también la jugada iba a terminar en gol, anulada por el árbitro, y por último el VAR lo iba a llamar para que revisara un posible penal. Que así fue, mano para Guatemala, penal para Guadalupe, y a los 63 minutos, para mayor frustración, Plumain ponía las cosas 2-1 para Guadalupe y nuevamente a Guatemala en jaque, ya que debía marcar dos goles más mínimamente para poder clasificar a la próxima fase eliminatoria de la Copa Oro. Pega en la mano, ahí está, antes pega en la mano de Ardón. Puño izquierdo. Después está en corta carrera, dos pasos apenas, Plumain, gol. Gol de Guadalupe, lo hizo Plumain de penal. El reloj corría y Guatemala iba sin desesperarse. Trataba de buscar primero el empate, yendo por pasos, y con su afición siempre alentando, siempre apoyando. Y quién iba a aparecer nuevamente, Super Rubio Rubín. A los 70 minutos, con una gran asistencia de Nathaniel Méndez, otra de las grandes apariciones de esta Copa Oro, ponía las cosas 2-2. Igualdad para Guatemala y esperanzas para todo un pueblo que quería ver a su selección nuevamente en las fases eliminatorias de esta tan prestigiosa Copa en CONCACAF. Tiempo regular, pero sospechamos con Milton por lo menos, jugaremos 5 más, va el centro, Rubín. Gol de Guatemala, lo hizo Rubín. El partido 2-2 y quedan 20-25. Aquí es donde Guatemala despertó, donde Guatemala fue por más, y no tardaron ni más de 5 minutos que apareció Carlos Mejía. Y un tiro que hizo ilusionar, que hizo alegrar, que hizo festejar a miles y miles de chapines, tanto en el campo de juego como en Guatemala, como en cualquier parte del mundo, con un gran zurdazo ponía las cosas 3-2. Guatemala vivía, Guatemala sonreía, Guatemala soñaba con estar en la próxima fase de la Copa Oro de CONCACAF. Y así lo era, estaba a favor, ganaba, se clasificaba, pero no iba a terminar ahí. Después molesta el árbitro increíble, enganchó Mejía, tiró zurda, gol, gol, ¡de Guatemala! ¡Lo hizo Mejía! ¡Qué partido tenemos señores, señores, en New Jersey! Lo da vuelta Guatemala, se pone arriba en el partido, y está ganando el grupo D. Hace un par de minutos estaba fuera, y ahora está ganando el grupo Guatemala 3. Así es, nuevamente iba a aparecer otro penal para Guadalupe. Otra mano en el área, y en este caso nuevamente otra situación para poder igualar el marcador, y nuevamente dejarlo afuera, eliminado al seleccionado guatemalteco, en este caso de la próxima fase. En este caso, el ejecutante era Phaeton, que se ponía delante de Hagen, pero con ganas de poder darle una alegría a la selección de Guadalupe. Pero no era su momento, apareció el otro héroe de la noche, Batman y Robben, Rubio Rubín y Hagen, con una gran atajada que hizo también emocionar a muchos hinchas del fútbol chapín, del fútbol de Guatemala. Y lo sacó Hagen, rebote a Nip, y esto es penal. Phaeton, corta carrera, Phaeton, atajó Hagen, atajó Hagen, era su momento en la Copa Oro. Que nuevamente volvieron a clasificar después de 12 años a una fase eliminatoria de Copa Oro. Luego de mucho esfuerzo, luego de mucho sacrificio, Guatemala trabajando duro, tragándose todas las críticas que han recibido el equipo de Tena y sus dirigidos, claramente tragaron toda esa crítica y hoy están nuevamente, le dan historia nuevamente a Guatemala, que está 12 años más tarde otra vez en las fases eliminatorias de esta Copa Oro. Y no solo que clasificado, sino que en primer lugar venciendo a Canadá, quedando en primera posición y ahora esperando por el rival en segunda posición, que en este caso será Jamaica. Veremos qué sucede, veremos qué pasa. Pero hoy para el pueblo chapín es todo alegría, es todo festejo, y más que nada es todo ilusión por poder conquistar esa Copa Oro. ¡Gracias!